La actividad se llama la pecera y consiste en que se coloca un experto en un círculo con cuatro estudiantes más o menos y luego alrededor otro círculo con el resto de estudiantes y los que están en el círculo interior preguntan al experto preguntas sobre el tema al que ha venido a hablarnos y los del exterior si quieren entrar tienen que levantar la mano entonces se intercambian con los de dentro Estamos tan saturados de tanta teoría que hay veces que cuando te cuentan las prácticas del día a día a veces nos llegan más un simple ejemplo podemos interiorizar muchos más aprendizajes que cuando lo leemos Por un lado he aprendido una metodología nueva que podría aplicar en el aula y por otro lado he aprendido como trabajar la agresividad infantil en el caso de que yo tuviera un alumno con este tipo de problemas Me han hecho preguntas interesantes, lo que no sé si he sabido responder pero lo he intentado, me ha gustado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!